aquí están nuestros ingredientes para hacer el arroz blanco tenemos aquí aproximadamente un cuarto de cebolla picada dos dientes de ajo picados tengo un poco de chile dulce rojo y culantro tengo aceite puede ser cualquier aceite que se utilice para sofreír sal y el arroz blanco yo uso de grano grande grano largo entonces lo que voy a hacer aquí es que yo tengo mi olla voy a poner el aceite cuando este aceite esté caliente entonces voy a añadir todos estos menos el culantro el culantro se lo voy a poner después de colocar el arroz bueno aquí yo puse mis ingredientes, el chile dulce, la cebolla, el ajo, todos en el aceite bien caliente y se están sofiando voy a esperar que se suavice un poco aproximadamente cuatro minutos y después de que esto esté así entonces se lo voy a poner el arroz así que ya esto está preparado para poner nuestro arroz blanco la razón por la que decidí hacer una receta de arroz blancos porque parece increíble que muchas personas no saben cómo cocinar arroz en una olla que no sea una olla eléctrica como una olla arrozera esto es una olla regular lo tengo a fuego mediano fuego medio y lo que yo hago es muy simple la receta sumamente simple pero para muchas personas se les hace difícil poder hacer un arroz blanco o un arroz en una olla así que decidí compartirlo porque muchas de mis amigos me preguntan y aún familiares que les he dicho como yo hago el arroz y yo veo que muchas personas se complican así que decidí compartir mi receta que para mí es infalible nunca me falla así que vamos a estar aquí nuestro arroz se sofría un poco aquí ya añadí el cilantro y le pongo la sal, la sal es al gusto realmente la cantidad de sal que ustedes consideran o utilicen lo vamos a revolver y ahora si que en este momento le voy a poner el agua ahí el agua esta cubriendo la superficie entonces yo mas o menos calculo ponerle unos dos dedos mas un poquito mas de agua voy a subir el fuego lo voy a poner en alto y voy a esperar que esta agua comience a salir burbujas osea en otras palabras que comience a hervir en este momento ya yo no toco el arroz para nada porque si lo toco lo comienzo a revolver como hacen muchas personas es cuando el arroz nos pone masoso y eso es lo que no queremos queremos que nos quede un arroz bien cocinado pero que nos quede sueltito no que nos quede bien masoso el arroz el agua ya esta hirviendo como se puede ver esta burbujeando eso nos indica que ya esta hirviendo entonces el arroz ya esta preparado para cubrirse lo que yo hago es esto me bajo todo al fuego lo mas bajo posible lo voy a tapar y lo pongo 15 minutos exactos para que se me sean exactos para que se me sean exactos yo le pongo el timer en el menos de la estufa o pueden hacerlo con cualquier cosa o calcular mas o menos unos 15 minutos entonces voy a poner 15 y esta alarma me va a sonar cuando ya han pasado los 15 minutos exactos el secreto de este arroz les voy a decir es no abrir la tapa para nada para nada abro yo la tapa no estoy chequeando que si el arroz esta cocinado o si necesita agua no ya tiene su agua ya tiene todo lo que realmente cocina el arroz es que se mantenga la temperatura adentro y los vapores cocinan el arroz entonces no se abre y asi lo voy a dejar por los proximos 15 minutos bueno ya mi arroz como pueden ver ya la alarma sono ya lo apague y lo deje reposar como 5 minutos sin abrir la tapa esto es para que los vapores terminen de bajar y terminen de cocinar el arroz de una forma perfecta no se como explicarles es como un secreto que tengo yo de cocina asi que lo que voy a hacer ahora que ya deje que los vapores reposaran y todo es abrir una olla y como pueden ver este arroz es que aparte de delicioso se ve hermoso no es nada mas hermoso y mas rico que un arrocito blanco recien hecho entonces cual seria el siguiente paso el siguiente paso es con un tenedor comenzar a separar un poco los granos de arroz asi de esta forma esto es para que el vapor salga el vapor que esta guardado abajo salga y no ponga el arroz demasiado cocinado no lo cocine de mas entonces esto lo que yo hago no lo revuelvo realmente asi no porque todavia el arroz esta muy frágil el arroz esta muy suave y si yo lo revuelvo de esta forma igual lo voy a convertir en un huevo mas soso entonces no quiero que sea eso nada mas lo que hago es como este movimiento con un tenedor para que entonces todo el vapor de la olla no se si se logra mirar en el video como se va saliendo todo ese vapor y eso es lo que nos va a ayudar que el arroz se vea bien suelto lo voy a dejar asi por un rato no lo voy a servir inmediatamente pero porque no voy a probarlo este arroz esta delicioso de verdad que si este arroz se come solito asi que bueno esta es mi receta yo les digo algo a mi no me falla puede ser la cantidad que sea de arroz la olla que sea que si uso exactamente este mismo procedimiento la misma tecnica el arroz siempre me queda pero perfecto y yo veo que mucha gente se complica con la coccion del arroz y realmente no es una gran ciencia es solamente tener un poco de paciencia y sobre todo que es lo que hace que este arroz quede perfecto es que no se abra la tapa para nada y como pueden ver ya van viendo que el arroz se va secando un poco mas y se va viendo los granitos bien sueltos tengo que decirles que ojala ustedes pudieran estar aqui y pudieran probar este arroz la verdad es que es delicioso asi que los invito que que lo prueben que prueben esta tecnica si lo hacen de otra forma y les sirve también compartanla conmigo me gusta aprender todos los dias me gusta compartir y este espero que les de like a mi video hasta la proxima conmigo 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 conmigo